¿Qué es lo más raro que tiene aquí? Este macaco Con esa moneda de plata pagaban antes Cortaban los pedacitos Y cuando se le terminaba lo que era La moneda Se le acababa el dinero Señores, hola que tal Bienvenidos a un nuevo video Este día me encuentro en el centro de Guayúa Venimos a pueblear un rato Sigfredo andaba buscando una mazacuata Una rana que comer Ustedes saben, Sigfredo se come cualquier cosa Yo voy a pasar la canción Del 1 al 10, ¿cuánto van a pensar? Las dos te aman Ahorita hemos pedido una bebida exótica Yo lo vi en TikTok Y tenía muchas ganas de probarlo Son una suerochela Y pues yo quiero probar la suerochela A ver qué tan ricas son Vamos a dar una vueltecita por acá Les quiero mostrar un mercado de artesanías hermoso por acá También hay música en vivo como pueden ver Y me va a dar copyright Pero que bien canta ese nitro Sí, canta súper chivo Me gustaría dejárselo Y ata la famosa serpiente Ay, a ver si las puedo mostrar No, no se ve Bicho, Sigfredo se va a poner la serpiente en el cuello Allá está, vean Allá la tiene el señor, ve Amor, yo sé que sí Soy la única persona a la que ahorca Yo pedí camarones empanizados Y Fredo a esperar su rana Yo respeto los gustos de cada quien Pero yo de verdad que siento que vomitaría solo de pensarlo Así que voy a comer por acá Camarones empanizados Bueno, bichos Yo pedí una de chamoy Esta trae picante, supuestamente La Eli pedió una tradicional Que es esta que está acá Y nos han dado una de cortesía Que es esta Yo creo que es porque nos conocieron Gracias a Dios Pero como siempre Así que a darle Vamos a tomar La presentación es súper chiva Y aquí está mi chesuero Y esto se abre Haciéndolo hacia afuera Y empieza a caer, vean Y luego Nos detenemos Y le ponemos ya la cerveza Y dejamos caer esto por acá Allí está Y se está llenando, vean Y aquí está bajando Yo la vi Yo la vi en Tik Tok Y de verdad me llamó mucho la atención Lo vamos a dejar hasta ahí Lo vamos a probar La mía es la normal Riquísima Sí, está rica Me va a gustar Vamos Voy yo, voy yo Esta azul también me llama la atención Esta no sé de qué será, vean Pero yo pedí esta Porque supuestamente trae un picantillo Es de chamoy Este es un picante A mí no mucho me gusta el picante Dicen que pica lo regular No me imagino que sea una bebida Que pique mucho Tienes que ponerle la cerveza Pero, ¿cómo? La cerveza creo que tienes que ponerle, no O ya vendrá preparada Sí, vendrá preparada Así que a darle mucho Vamos a darle con todo Que se llene un poquito más Que se llene un poquito más Esta es la de chamoy Y Eli tiene la tradicional Y luego vamos a probar esta Yo apuesto que la mía es la mejor Te lo juro Y esto Es como el típico chupadecito Con tajín Una cosa pero rica A ver Hombre, buenísima Buenísima A ver, quiero probar Esta vea que me recuerda A las alas gratas De Guate ¿Te lo juro? ¿Es el que con un poquito de picante? Sí ¿Para qué sí? Sí, me gusta Esta es la de chamoy Me gusta mucho La mía es la de jugo de tomate La tradicional También está rica Y me gusta la base Vean cómo viene Cuesta 6 dólares Y esta bien, la verdad Me gusta mucho Está bonito La presentación está bien curiosa Me gusta mucho eso Bueno, vamos a probar Esta azulita Que también ¡Ay! Anda una abeja Esta azulita Que también se ve bien curiosa Vean Y con musiquita de fondo ¡Uy! ¡Bicho! Vean Andaba medio bolos por allá ¡Uy! Se molestó De eso no hay que tomar Le dio un botellazo al otro De la espalda Como una de las zaparras ¡Sí! Bueno Después de Almorzar Y tomarnos Ahí unas Micheladas Estamos acá Frente a la iglesia Una iglesia Obviamente Muy conocida Por acá Por los lugareños De Huayúa Obviamente Que si usted tiene Si usted va a venir aquí A comer sus platillos La iglesia La va a ver justo enfrente Una iglesia Para tomarse fotos Muy bonita Con mucha cultura Ahorita de hecho Están en misa Pero lo que les quiero mostrar Es este mercadito De artesanías Si usted viene de vacaciones Al Salvador Y quiere llevarse un recuerdo Venga por acá Que no va a quedar Pero para nada De enfraudado Miren esto Dice bienvenidos Al mercado de artesanías Quiero recordarles Que Huayúa Es parte de uno De los pueblos De la ruta De las flores Entonces usted Este pueblo Lo puede pasar viendo Llegar a Taco Llegar a Nahuizalco Y visitar otros pueblos Que están en esta misma ruta También Otro ratito Quiero mostrarles esto Vean estas piñas Que están por acá Son piñas Coladas Naturales Y vean Que bonito Está Vienen O sea La dan Justamente así En su En su piña Tal cual Y adentro Solo la licúa Le ponen licor Si usted la quiere Con piquete Sin piquete Pues allá usted Pero vamos a entrar Al mercado de artesanías Por acá Se han roto los señores Vamos a adentrarnos Por acá Vamos a ver Que encontramos Hay que recordar Que un mercado De artesanías Obviamente es muy típico Por las artesanías Del lugar En este caso Todo vamos a verlo Bueno La foto del Prezi Que aunque Muchos dicen Ay es que no hay que hablar Del Prezi En Estados Unidos Lo apoyan muchísimo Y de hecho Mandan a hacer hasta camisetas Vean que bonito Es el letrero El amor a Dios Es mejor Que el amor al dinero Dice Dime con quien andas Y si estás en buena Si está buena Me la mandas Bueno Cada quien pone en su casa Lo que quiere Por acá también Vean que Pulsera Todo Pulseritas Muy lindas Hechas Manos salvadoreñas Me voy a pegar Unas michelas No hablando lento No Ya no hablando Trabado Vamos a ver Que más Camisetas Camisas Delantay También Mira acá La mayoría de tazas Son tazas hechas De barro Y también monederitos Y se les puede grabar Tu nombre Por su compra Ah de verdad Vamos a ir a los monederos Para la obra Bueno ahí está Sería un muy buen recuerdo Muy bonito ¿Cuánto cuestan las tazas? 5 Te cuesta De cualquier que te muestra 5 Y los monederos 3 dólares Y los monederos 3 dólares Miren están muy lindos Muy muy bonitos También hay billeteras Por acá Hay pulseritas Vean esta Están muy bonitas De diferentes piedras Esta creo que es piedra Volcánica ¿Verdad? Vean que chiva Estas son las piedras Volcánicas También un recuerdito Muy bonito Calendarios Lapiceros Por este mercadito Hay Bitcoin Nosotros vamos a llegar Creo yo Hasta la mitad De este mercado Porque si nos Oh mira Esto Es una Alcancía Dios mío Bitcoin La me metera Bien Vean que bonito Y ustedes pueden Seguir y seguir Y vean Está precioso Ese mercado De artesanías Pueden encontrar Lo que usted Quiera Lo que usted Busque Carteras Bolsos Capiruchos Para los que no Saben que es Un capirucho Es un juego Salvadoreño Muy antiguo Y consiste En que el palito Tiene que entrar En esa capuchita No sé Como explicarles Pero pues De eso Más o menos Se trata De jugar Capirucho Mi papá Lo jugaba mucho Y lo otro Es jugar Trompo Uy Vean acá Una tienda De antigüedades Qué bonito Mucha gente Viene acá Para coleccionar Monedas Y hay monedas De diferentes Denominaciones A ver qué más Tenemos por acá 10 centavos Cuando las churamujas Valían Con 10 centavos Se podían ir a la escuela Y comprábale todo ¿Qué es lo más raro Que tiene aquí? Este macaco Es una Esa moneda De plata Pagaban antes Cortaban los pedacitos Ajá Y cuando se le terminaba Lo que era Para la moneda Se le acababa El dinero Ya Pero imagínese Uno como corta Los pedacitos Y si compraba Algo caro Era la mitad De la moneda Ahí se lo consideraban Y ya Le iban cortando Por poco Oh Vean Y ahí está Cortadito Y muchas de esas monedas Son de colección ¿Verdad? Sí Las coleccionan por acá Algo para los Para los de la nueva generación Por si no saben Este artefacto Que ven aquí Es una plancha Funcionaba Metiéndole A ver si puedo abrir alguna Metiéndole por acá El carbón ¿Verdad? Usted se imagina Planchar una camisa blanca De colegio Con esta plancha Se metía Y el carbón Se calentaba Y usted empezaba A planchar Tiene como seguro El gallo Tiene el seguro También las radios Que también eran muy antiguas Qué cosas más bonitas Las que tiene por acá Y estos señores Lo pueden encontrar Por acá En el mercadito De Huayua Le agradezco mucho Gracias Cosas que realmente No esperas encontrarte Está muy bonita Esto tiene de antigüedades Yo no sé ustedes Pero a mí siempre Me ha llamado mucho La atención Eso de De la historia De saber Cómo funcionaban Nuestros antepasados Cómo hacían Esas cosas Cómo planchaban Cómo pagaban Todo eso Así que súper bien Hemos llegado al final Del mercado Yo lo veía más largo Pero llega hasta aquí Muy bonito La verdad También se pueden encontrar Estas ¿Cómo se puede decir? Como cuadritos Para colgar Los que toda mamá Tiene en su casa Usted no va a mentir Mi suegra tiene uno Y mi mamá también Así que yo sé Que su mamá Tiene que tener Y si no lo tiene Cómprele uno Porque es muy necesario Pero bueno Aquí puede tomar Si usted también La respectiva foto Que vino Huayúa Y la puede postear En sus redes sociales Nosotros vamos a continuar Y vamos a ir a ver Otras tienditas Que están al otro extremo Y si no Pues vamos a ver Si nos comemos Una yukita Que también es muy tradicional Acá por estos lados También hay cántaros Por acá ¿Para qué servían estos? Para las nuevas generaciones Yo sé que hay muchos niños Que nos ven Servía para transportar agua Porque antes no llegaba El agua potable Directamente a las casas Entonces se usaban Estos Yo tuve uno Yo tuve uno de estos Mi mamá me lo compró A veces a mí me daba Bastante nostalgia Porque en los tiempos aquellos Cuando no siempre se llenaba La pila Llegaba una pipa a la colonia Y mi mamá nos mandaba Con un cantro Yo estaba chiquito Yo creo que me ponían uno así O ya sea con un cumbo O también No sé a ustedes Cuánto les ha pasado en la casa De que llenaban los cántaros De agua lluvia A ver Me voy Sí, sí, sí No, mi mamá lo hacía Los guacales Sí, los guacales de agua lluvia Es cierto Me dio tanta nostalgia Eso te lo llevo No, eso pasa A ver, vamos a preguntar ¿Cuánto cuesta? Porque estos están chivos Para meter tortillas ¿Cuánto cuesta este? ¿Esta? ¿De mes? Solo esta tiene Que sea así chiquita Porque la quiero para las tortillas Para los que no saben ¿Se llama Aitro? No, es para mi mami Ah, perdón Mi mamá Nosotros casi no comemos tortillas Es raro O sea Y si las comemos Yo las hago Porque ahí donde vivimos No pasan las tortillas Pichón No venden Entonces mi mamá Ahí las puede tener Y se mantienen calientitas Solo esa tiene O sea, así chiquitas Porque veo esas que están Un poco más grandes Solo esta Hay otras A ver Vamos a ver Por ahí Hay más Coladores Las maitras llevan a los mercados Había visto Vesitas así Cierto Sí Sí Cifredo Bichos casi llorando ¿Saben por qué? Porque vi un caballito De plástico Bichos ¿Cuántos de ustedes Tienen un juguete Que nunca pudieron tener Y de la nada Se lo encuentran Si es que A veces me dan ganas De comprármelo Solo para verlo Y cumplir el sueño De que siempre lo quise tener Solo un amigo Saludos a Brian Que fue un amigo de infancia Tenía uno Y así todos Nos quedábamos viendo A veces él era buena onda Que como niño Los prestaba Y ahí andábamos El caballito Pero ese fue Sí, cuídate Siempre quise uno así También un carro De esos así De batería También Pero algún día Vas a ver Algún día Voy a llevar ese caballo ¿Cuánto cuesta el caballo? 18 ¿Te alcanza? Gracias Gracias Vean que bien Se ve si prendo Con mi cartera Te combina Bueno bichos Aquí llevo yo Ya mi canacita Para las tortillas Esto hace que estén calientes Miren Hay cosas ¿Cómo decirles? Muy ancestrales Se puede decir Pero yo me recuerdo Que mi abuelita Tenía de estas Para guardar las tortillas Y también a veces Recuerdo que ahí guardaba Las llaves Mi abuelita Ve los videos Después me va a decir No, no, sí No sé Pero yo me acuerdo Que mi abuelita Guardaba las llaves Y el dinero En una de estas Yo me acuerdo Que la guardaba En una de estas A la par de la puerta Siempre lo supe Siempre lo supe Y cuando yo le pedía sorbete Ella de ahí lo sacaba Vamos a empezar Pidiéndole a las piñas Que les conté Aquí por el dulcito Hola, buenas A ver Me regala Una piña loca ¿Por qué? Loca con robo Sí La vamos a compartir Con sinfredo Pero vean Qué bonito O sea Lo que me llama la atención Es que viene justamente En su piñita O sea No usan vaso Ni nada La pura piña Y aprovechando Vamos a bajar Unos cuantos puestos Y vamos a llevar Yuca Porque se lo prometí A mi madre Que le iba a llevar Yuca de acá Yo sé que venden yuca En cualquier esquina Y todo Pero no todos los días Y come yuca de huayua Así que hoy Vamos a aprovecharla Y vamos a ver La preparación De esta piña loca Por acá tiene De los artefactos Vamos a decirlo así Que es con lo que sacan Todo lo de adentro Yo ya las había probado Hace ya varios años Porque ellos Creo que ya tienen Un ratito de estar aquí ¿Verdad? Sí Sí Yo creo que vine Hace como unos dos años Y no estoy mal Y pues ya estaban ahí Y vean esto Esta es una pata Señores El salón es de El Salvador Y no sabe Qué es una pata Y llega un amigo salvadoreño Y le dice Mira Tiremonos Tiremonos una pata Esta es una pata Vean qué bonita Ya sacaron ya Las rueditas De la piña Y queda como Un hoyito en medio Y ahí le ponen Esto es como La decoración La decoración Vamos a ver Qué más le ponen Les presento La piña loca Me estaban contando Que los pueden encontrar Como piña mix Y que ya les han venido A hacer varios reportajes Que ellos fueron De los primeros Que vinieron a El Salvador Y trajeron la idea Y dicen que pues Ahí los demás Pues la tomaron Pero que para todos Adiós Así que si usted quiere Venir a comerse A perdón A tomarse Su piña loca Y a comer Los trocitos De piña Pues ya sabe Que pueden irse Aquí a Huayua Nosotros vamos a caminar Ya al final De este pasillo Que como ustedes Pueden ver Ya todo el mundo Se está yendo Porque son aproximadamente Las cinco y media De la tarde Y acá A esa hora Pues ya están cerrando Porque todos Estos lugares Son de comida Entonces La gente obviamente Busca comida En el almuerzo Y eso Y yo voy preocupada Las encuentro en la yuca Porque se la prometí A mi mamá Pero pues nada Aprovechando Quiero contarles Que acá en Huayua Está abierto Únicamente los fines de semana Y días festivos Usted puede seguirlos En las redes sociales Por ejemplo La michelada Que les comenté Estaba como Bar Michelero Huayua Ellos estaban Como piña mix Y pues ahí Ellos están subiendo Los días Están por acá Llegamos A la yuca Vamos a la yuca Vean Acá están los platos Buenas Tiene todavía ¿Cuánto cuesta? Deme una salcochada Para llevar Por favor Vean Qué rico se ve Algo que me gusta Es que Ahorita ya no está Pero todos los lugarcitos Tienen Como la muestra De cómo son los platos Que te vas a comer Por ejemplo Esta es la yuca Que yo he pedido ahorita Y ya vimos Todo lo que lleva Está muy muy bonito Una idea Muy buena Como marketing Para vender Porque si se te antoja Y allá Hay unas Son bollos No sé si es comida asiática O algo así Pero son unos bollitos Yo nunca los he probado Pero pues ahí están También a la venta Varios lugarcitos De diferentes comidas De diferentes cosas Que se pueden encontrar Aquí Allá Esos dos Que ustedes ven ahí Este y este Son únicamente De refrescos Y algo que me gusta Es que la competencia Es sana Porque Aquí está el de yuca Hay arte de comida Y ellos no venden la bebida Eso se lo dejan A los bares Que están por aquí Por allá Hay cafecito Si usted quiere también Ahí está ese carretoncito negro Donde pues Se ve que es Café barista Muy rico O sea café De calidad Así que usted puede venir aquí A disfrutar De lo que usted quiera Y a comerse su yuca O a tomarse su yuca Madre Aquí va su yuca Miren Quiero contarles De que aquí No solamente tienen yuca Sino que también Encuentran nachos Y otras cosas Este cuesta 4 dólares Harían de 5 dólares El precio Pues es una feria gastronómica Así que pues Ni modo O sea Un poquito más caro De lo normal Pero también El plato es bien grande O sea Yo le puedo decir Lo que hay Así que nada Muy bonito Para que ustedes Vengan a pasear Por acá Yo al inicio Les mostraba La serpiente Vean por allá No sé cuánto cuesta La foto Creo que un dólar O dos dólares No lo sé Es una serpiente Muy bonita Pero pues Que A mí me da miedo Se ven muy bonitas Y delicitas Yo ya tengo fotos Con ella Muy bonita Quiero decirles Que aquí abajo Está El lugar De reptiles O sea Ustedes encuentran Diferentes animales Como tarantulas Hay Hay cualquier tipo De arañas También hay Obviamente Culebras Y también Un trencito Vean Va por ahí En el trencito Con todo Y música Súper chivo No sé cuánto cuesta La vueltecita Pero está muy bonito Muy divertido Si usted quiere venir A comprar Sus artesanías O incluso Vestidos Muy típicos De nuestro país Hay diferentes tiendas Estas se las quería mostrar Esta Esta También hay cafeterías Pero también hay cafeterías Como esta Se llama cafetería Y pastelería Festival Allá abajo También se encuentran Otras tiendas De artesanías Usted puede caminar Toda la parte De allá abajo Toda esa calle Está llena de lugares Donde ustedes pueden Disfrutar De las diferentes Artesanías Que tienen por acá Nuestro país También pueden dar Un recorrido A caballo Que creo que Creo que cuesta 10 dólares Si no estoy mal No he preguntado No sé Pero pues Ahí está también El caballito Con todo y pamper Para que no haga Sus cosas en las calles Es que gracioso No sé si eso Le lastimará Pero pues Ahí está También hay un pony Aquí al lado Y estos son Los trencitos Que yo les comentaba Vean Este es el otro trencito Yo he visto Como dos o tres Por aquí Por allá Elotes Locos También Muy tradicional De nuestro país Todas esas cositas Frutas En vaso Y todo lo que usted quiera Baches en la calle Te pegó La piña mix También hay Minutas Minutas Fú chicas Hay minutas también Para que usted pueda Venir acá A disfrutar Todo lo que usted quiera Lo puede encontrar Acá en Kuayua Dese la oportunidad De venirse Un fin de semana Hay hostales Usted puede venirse Un sábado Quedarse por acá Y regresarse El domingo A su casa Y puede disfrutar De estas vistas Paradisiacas Que tiene nuestro país Por acá No se las puedo mostrar Pero subiendo Hay pequeños miradores Donde puede ver Todos estos lugares Que antes eran cafetales Algunos todavía Se mantienen Pero usted aquí Puede venir a disfrutar Señora Yo con esto Me despido Como siempre Agradeciéndoles A todos ustedes Por el cariño Por el amor Y por siempre En mis videos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao